Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Un saludo de vuestro amigo Javier Arniz, un servidor ante la cámara. Vaya la liada de Telecinco, la que ha montado para sacar a Dara del concurso, victimizando a Estela Grande con los vídeos y toda la información y todos los participantes y colaboradores que han entrado en el confesionario junto a ella para liar la parda, sacar a Dara y convertir a favorita a Estela con la intención de llevar a la final para luego convertir a Mila Jiménez en la ganadora indiscutible de este GH VIP 7 que emite Mediaset España Telecinco. Y es que las chicas hoy estaban súper súper animadas. En primer lugar porque no tenían la presencia de JJ que se encuentra en quirófano operándose de su ictus, al cual desde este canal le deseamos toda la suerte del mundo. Y Carlos Sobera no se ha llevado a su parte personal como lo suele hacer el otro y ha dejado que el programa fluya, el concurso todo el mundo pudiera participar, no hubieran acercado ni manipulación por quien conduce y presenta el programa que debería ser siempre neutral, cosa que nunca lo hace JJ Vázquez y sí con Carlos Sobera al frente de este programa porque es un tío franco, se le ve buena gente, conduce muy bien los programas. Además a Telecinco le ha venido bien sacar a JJ Vázquez ya que su imagen está por los suelos, por el apoyo que está dando a la cadena y a la productora Zeppelin y luego entre la espantada de anunciantes que se le ha ido a la cadena porque no se quieren ver relacionados con este medio de comunicación o en particular con este formato televisivo por lo que todo el mundo ya sabemos sobre esta agresión sexual cometida hace dos años atrás. Carlos Sobera le ha venido al dedillo porque cae en gracia y eso aumentaba de alguna manera la audiencia que se le ha caído por los suelos. Y además han creado un trama impresionante con Estela Grande, vaya dramón, dramón que han montado en la casa de gran hermano VIP7 con la intención de victimizar de alguna manera Estela Grande, que está haciendo un concurso muy regulero, por no decir malísimo, y como la intención en todo momento de la cadena es expulsar a Dara porque está ensombreciendo el concurso de Mila Jiménez y no saben cómo sacarla del concurso. Claro, así durante el transcurso de esta gala de la noche del martes yo me estaba haciendo una pregunta que además la he tenido que hasta escribir en mi blog de nota y estaba yo pensando mientras veía el reality, ¿por qué están nada más que hablando de Estela y de Adara y comparándolas todo el tiempo en todo el programa? Estela y Adara la estaban comparando las dos entre que una había admitido que estaba enamorada, que la otra no se había enamorado de Jean Marco, que la otra no estaba enamorada de Kiko y no mencionaban a Mila Jiménez en todo el concurso. Y es que daban por hecho de que Mila Jiménez ya estaba salvada. Claro, como esto está totalmente orquestado y manipulado que lo llevo diciendo más de un año. Yo creo que fui la primera persona en YouTube que empezó a decir el año pasado que todo el reality, que todo este programa de televisión, que este formato televisivo estaba manipulado y guionizado. Y al principio recuerdo que muchos de vosotros os ponéis la mano en la cabeza diciendo que me lo estaba inventando, que era un exagerado, que en fin, que tenía un poco de cuento al compartir con vosotros esta perfección y este conocimiento. Porque como ya sabéis en algún momento determinado de mi vida, inconsciente de mí, pues hice algunas colaboraciones con Telecinco y colaboré con ellos y trabajé para ellos, porque así me pagaron. Y entonces conozco perfectamente muy bien cómo se manejan y cómo trabajan desde adentro, porque yo he estado en las entrañas de este medio de comunicación. Además, en los programas nominados como de la prensa rosa. Así que un día, a lo mejor, si tengo paciencia y me animo, os contaré algunas peripecias mías en este medio de comunicación. Además, tengo imágenes de todas mis participaciones en este canal. En resumen, das cuenta que han cogido a Estela, actual esposa de Diego Matamoros, le han metido en el confesionario a Kiko Jiménez, Sofía Suez Kun, que yo entiendo que tanto Kiko y Sofía, que son los dos pareja, habían guionizado entre ellos lo que le iban a decir a Estela para confundirla. Y además, entre los dos, entre Sofía Suez Kun y Kiko Jiménez, la intención que tenía era sacarle de la boca, nunca mejor dicho, algún atisbo o gesto en el que ella admitiera que había estado enamorada de Kiko Jiménez para luego ellos seguir haciéndose platós en los diferentes programas de la cadena. Eso es lo que yo he entendido. Pero Estela Grande se ha mantenido en sus trece diciendo que no, que tenía un sentimiento de amistad con Kiko Jiménez en la casa, que sí, que es cierto, que han tonteado y ha admitido que se han pasado en algunas ocasiones en sus roces y en sus encuentros, pero que ella tenía muy claro en todo momento quién tenía fuera y que todo esto formaba parte del concurso, aunque ella se había de alguna manera encaprichado con Kiko, pero de una forma muy amistosa y que no había nada más. Cosa que me parece muy bien que lo haya dicho aún poniéndolo yo en duda, porque los vídeos de Kiko y Estela hablan por sí solo. Y luego, para colmo, ha encogido y ha entrado su marido, Diego Matamoros, en el confesionario con Estela Grande. Bueno, yo digo el confesionario, era el búnker, que la habían preparado así muy bonita la sala, era el búnker en todo momento, aunque yo diga el confesionario, pero bueno, en fin, hay tantos habitáculos y tantas habitaciones dentro de esa casa que no importa. Aunque yo diga confesionario, vosotros entendéis que estoy diciendo este otro habitáculo, que era el búnker, donde se han producido todos estos encuentros. Y claro, Kiko Matamoros ha entrado muy indignado diciendo, oye, pasa de estos dos sinvergüenzas, no le haga puñetero caso, porque lo que quieren es desestabilizarte. Muy indignado y con toda la razón del mundo. Pero vamos, que tampoco Diego se ha quedado del todo ahí muy transparente, que digamos, ante su esposa, porque él también ha guardado algunas situaciones muy embarazosas en el matrimonio, en sus salidas nocturnas, sobre todo en un palco cronatal Lolita. Y no digo más, que todo esto que han montado, toda esta situación, dándoles tanta información y vídeos con fechas y encuentros en diferentes programas de lo que ha ido aconteciendo, esta movida entre Estela y Kiko, y luego afuera, en los platos de Telecinco, como decía, con Sofía, con Kiko Jiménez, Diego Matamoros. Todo esto organizado por la productora de este programa y Telecinco para captar nuestra atención, porque el programa está de capa caída, porque nadie le está viendo. Se ha caído mucho la audiencia, aparte de los anunciantes, repito, por esa supuesta agresión sexual que se ha cometido hace dos años, en este mismo formato televisivo, pero en el anónimo, en el Revolution. Y además, como no saben cómo llamar nuestra atención, pues también le ha venido muy bien toda esta movida que han organizado. Me duele que además nos sigan tomando por ingenuos, por gente boba, que no nos damos cuenta de toda esta movida, que todo ha sido un despiste, que lo que han intentado es captar nuestra atención con toda esta movida en el búnker, y con Sofía, y con Kiko, y con Estela, y con Diego, pero que la intención no era otra que victimizar a Estela grande para convertirla casi en favorita de la audiencia, porque no vean los tuiteros cómo se han puesto a defender de repente a Estela grande. Sí, la audiencia a través del Twitter estaban defendiendo en todo momento a Estela grande, porque decía que la veían esta noche en la gala del martes, muy sincera, y hablando de una forma muy segura, y que le daba pena a la pobre chica por todo lo que estaba viendo, que había ocurrido en el exterior con los vídeos que le estaban poniendo en el búnker, y al final todo el mundo va a echar mano al teléfono para apoyar a Estela grande, y tan solo la han utilizado para cargarse literalmente a Dara, para que se olviden de Dara, con toda esta situación que hemos vivido en el límite de 48 horas con Carlos Sobera, para luego también que puede surgir la posibilidad que sea Mila y Alba Carrillo quien lleguen a la final, para luego convertir, porque es algo que estamos viendo ya desde hace diría que meses atrás, a Mila Jiménez como ganadora de este reality. La verdad que todo es muy indignante. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero me encantaría una vez más, por favor, saber vuestras opiniones, y os invito a que dejéis en la caja de comentarios todo aquello que estéis pensando, sobre todo lo acontecido en esta noche del martes entre Telecinco y Cuatro con Carlos Sobera, que el pobre se ha llevado también un buen rascapolvo por parte de Diego, muy indignado, recriminando a la cadena toda esta situación tan sospechosa, pero que yo creo que he podido descifrar y destripar con esta argumentación que acabo de compartir con vosotros. Comentarios ahora mismo debajo del vídeo, apóyalo también con un like, el pulgar hacia arriba. Si estás viendo los anuncios, por favor, venlo hasta el final, los anuncios, porque es una manera de colaborar conmigo, ayudándome a sufragar los gastos de mi canal, viendo los anuncios con este simple gesto. Además, por primera vez he subido un enlace con Paypal para aquellos que quieran tener un gesto conmigo y quieran donar, no sé, 50 céntimos, no lo sé, lo que bien nos parezca. Esto no es obligatorio, ¿eh? Esto lo he puesto porque muchos de vosotros me habéis pedido, oye Javier, ¿por qué no tienes un sistema para que podamos mandarte dinero? Para agradecerte este favor que nos hace entreteniéndonos y contándonos tus verdades y haciéndonos partícipe de tus ideas, de tus experiencias en el mundo de la televisión y destripando y contándonos la verdad oculta detrás de este formato televisivo. Por fin me he decidido a hacerlo y debajo del vídeo tenéis fijado un enlace de Paypal que pone Donativo Paypal, lo pincháis y si tienes el Paypal activado podéis hacerme una pequeña transferencia, no sé, 20 céntimos, 50 céntimos, lo que bien consideréis y sin ninguna obligación, ¿eh? Y ahora sí, ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. Por cierto, antes de despedirme, si no te has suscrito, hazla ahora, suscríbete y darle a la campanita para que puedas estar al día de todo lo que acontece en mi canal de YouTube. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Besos para todos. Muchísimas gracias. Chau.